El comandante del aeropuerto internacional de Cozumel, Rolando Tobar Leal, dijo que los concesionarios y la administración están contratando personal de empresas y servicios externos sin revisar expedientes o verificar sus antecedentes penales, situación que no debe ocurrir por la inseguridad que esto contrae. De acuerdo a esto mencionó que la comandancia a su cargo está para vigilar que se cumplan con las normas de seguridad, pero que de acuerdo a la ley de aviación general los concesionarios y administradores, en este caso Simón Salazar Antón, son los responsables de la contratación y la seguridad que el recinto federal debe tener y cumplir, por lo cual se pedirá que se tenga más cuidado cuando se subcontrate a una empresa o servicio. Bueno pues yo creo que es un punto muy delicado y que sí tiene toda mi atención. Recordemos una cosa que de acuerdo a la ley de aeropuertos, en ese sentido la vigilancia interna de un aeródromo es responsabilidad del concesionario o permisionario y eso es pues bueno, tiene que llevar y hay controles de toda esa condición. Entonces directamente es el concesionario y el concesionario, en este caso Azur, quien debe de estar vigilando, quien entra, quien sale, él es el responsable de cuidar los accesos y el control de los accesos y del personal que entra y eso. Nosotros de vigilar y de mantener que estén cumpliendo con esa condición. ¿En la administración se debió prevenir esto? Pues bueno, yo creo que hay medidas y hay formas en las que ellos deben establecer. Entonces ahí sí hay que hacer el señalamiento que pues la persona encargada de estar contratando y validando a esta gente pues tiene que asegurarse de que es una persona que cumpla con los requisitos necesarios para entrar en un aeropuerto seguro a unas áreas restringidas. Entonces ahí pues le repito, la responsabilidad de la seguridad es directamente del permisionario, quien tiene la responsabilidad de implementar y aplicar las medidas de seguridad, como lo establece pues tanto la ley como los planes de seguridad del aeropuerto. Ya tendremos una reunión directamente con el señor administrador para que podamos ver qué procedimiento vamos a establecer y mejorar esa condición. Yo creo que seamos realistas, tenemos una condición de gente que viene de fuera, no sabemos quiénes son y pues bueno simplemente que son empleados contratados por una empresa y que estos a su vez pues bueno habría que ahora exigirles que presenten sus antecedentes no penales y porque pues bueno vimos el caso que se contrata esta gente, no se tienen los antecedentes y pues no sabemos qué es y están siendo introducidos en nuestras instalaciones. Gracias.